Esa creatividad la enfoqué hacia las letras, entonces en vez de dibujar o crear cosas así, empecé a hacer letras. Todo eso fue como un hilito. En el momento, primera presentación de inspector en el ET, que era un taller de carros, como una escuela técnica de mecánica, teníamos cinco rolas montadas que nos dieron chance y de pronto nos pidieron más, más. Repitimos tres rolas y dentro de ellas había un par de covers, pero había estas originales y la gente reaccionó. Entonces, bueno, aquí hay algo. Vamos a... ¿Te acuerdas qué covers eran? Una rola de Faking Jamaica, de Skanky Pico, por ahí una de Rancid. Eso era como que... Ya después sacamos un álbum de puros covers que se llama Scala Carta. Oye, qué redondo haber empezado tocando covers de Rancid y luego estar en el tributo oficial de Rancid. ¡Gracias!